El Report. El mundo desde México. ¿Qué tal, queridos amigos? Yo soy Ciro de Costanzo y sean ustedes bienvenidos a La Canica Azul. Espacio de reflexión y bueno, desde luego, lo que ha verdaderamente sacudido la opinión de los latinos en Estados Unidos y de los mexicanos fue este varapalo que este juez tejano, Andrew Hannon, por cierto, un juez muy conocido por sus posiciones anti-inmigrantes y más conservadoras que una lata de conservas, pues ha supuesto en el sentido de que ha congelado la acción ejecutiva de Barack Obama, que era una de las desventajas de que fuese una acción ejecutiva y no una ley. Aquí ya lo habíamos platicado. Si el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, toma una iniciativa ejecutiva, es susceptible de ser atacada por medio de medios judiciales y si fuese una ley, entonces solamente sería motivo de ser interpretada, más no atacada por un juez de los Estados Unidos. El caso es que este cuate ya la frenó y ahora la Casa Blanca la va a apelar y tendrá que ganar el pulso judicial para que la iniciativa más importante de Barack Obama pueda ser efectiva. Lo malo es que Barack Obama se va en dos años y entonces, ¿qué pasaría? Si llega un presidente republicano y no le gusta la medida, es muy probable, porque no les ha gustado en lo absoluto, entonces la revertiría y volvería a poner nuevamente en riesgo, es decir, los haría vulnerables a otros cinco millones de inmigrantes, que es lo que esta medida beneficiaría. Hay mucha gente en México que me dice, pero pues qué, lo que haga Obama, ¿qué? ¿Ustedes creen que no nos impacta lo que haga o deje de hacer en materia migratoria el presidente Obama? La respuesta claramente es... No, definitivamente no. ¿Por qué razón? A veces es muy sencillo, porque allá en Estados Unidos, 32 millones de personas son mexicanos o mexicoamericanos. Esto es mucho poco, ni más ni menos que el 10% de la totalidad de la población norteamericana. Y estos representan el 60% de los latinos o los hispanos, como les dicen allá, que ya son aproximadamente 50 millones de personas y representan el 17% del total de la población de los Estados Unidos. Esto quiere decir que es la primera minoría, pero muy por arriba de los 13 o 14% que representan los afrodescendientes, como lo es el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y sí, la frontera entre México y Estados Unidos es la mayor movilidad humana que ha existido en la historia de la humanidad. No más para dejar claro el punto y lo que significa para México que un juez de los Estados Unidos frene una decisión ejecutiva, como ha sido la decisión de Barack Obama, que como le insisto, está sobre el fileres. La canica azul, para Blu Report. El mundo desde México.